¡Abaya, primo! ¡Susususususususususususususususususususususususususususususususususususd Llegó el momento, que hay las murallas Va a comenzar la única fiesta de las batallas Con el golpe no existe el miedo Quítate el polvo, ponte el fin si vuelves el ruedo Y la presión se siente, y espera a ti tu gente Ahora vamos por todo, ya nos va a ganar a suerte Salmina, 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 porque esto es África 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 San Miramira, eh eh, huaca huaca, eh eh, San Miramira, San Miramira, eh eh, huaca huaca, eh eh, San Miramira, San Miramira, porque no es África San Miramira, San Miramira, San Miramira, eh eh, huaca 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 hu ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!